En las últimas horas se dio la captura de nueve personas en diferentes puntos de la ciudad por diversos delitos. En el barrio Lopeireña fue capturado José Chacón, quien es solicitado por el juzgado promiscuo municipal de San Diego. Fue dejado a disposición de la Fiscalía Día Excepcional de Bayupar como presunto responsable del delito de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. Situación jurídica será detención domiciliaria. Las acciones policiales por parte de la Sijín continúan en el barrio Santa Rosa, donde fue capturado Andrés Córdoba, 19 años, quien portaba un arma de fuego tipo revólver calibre .38. Capturado, arma de fuego y cartucho incautado fueron dejado a disposición de la Fiscalía 25 local en turno Uri de Bayupar. Los operativos policiales continuaron esta vez en la invasión Tierra Prometida, donde fue capturado Carlos Ruiz Díaz, de 23 años, quien es solicitado mediante orden judicial emanada por el juzgado cuarto penal municipal con fusiones de control de garantía de Bayupar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 14 local por delito de violencia intrafamiliar agravada. El último operativo policial se hizo en el barrio El Oasis, donde fue capturado Leiker Leonardo Cáceres Rodríguez, natural del estado de Maracaibo, Venezuela, quien momentos antes había hurtado en un celular. Capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno como presunto responsable del delito de hurto. Su situación jurídica fue libertad ordenada por el juez por no ser reincidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!